Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, a esta chica tan guapa, muy bien. Esta chica tan guapa, el del altar es muy grande, olla muy pequeña. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, pues ya, vamos a estudiarlo ahora y luego, así cuando llegue nuestro libro, que también os viene, tenemos primero medidas. Estamos viendo ahora los que tenemos que comer a diario, los que están en la zona verde. ¿Verdura y fruta? ¿Verdura y fruta? ¿Verdura y fruta? ¿Verdura y fruta? ¿Qué más cosas? Lácteos. 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 Lácteos, perfecto. Lácteos, que pueden ser leche, puede ser otro lácteo, puede ser leche, mezcla y por último, otra leche, como yo, el tipo sangre. ¿Vale? ¿Vale? Se corta muy finita, ¿eh? Muy rápido, va. ¿En las tablas? ¿En las lechugas? Muy rápido, va. ¿En las lechugas? ¿En las lechugas? ¿En las lechugas? Los apenas terminan, quedan aquí. Dándo unos minutos, ven, sigue. Dándo unos minutos, señores. No nos vaya a cortar el pollito. Dándo unos minutos. Te dejo el hel Fantini. No te"? No, no, no. Antonio, ¿qué te pones en la cocina? No, no, no. ¿Dónde vas a cocinar luego como tú dales el bueno? Y ahora se mueve todo cuando lo vayas usando, no con los cuchillos, son las cuchadas que tenéis. ¿Vale? Porque con los cuchillos... La cuchada es la cuchada. Miradme primero como es la cuchada. ¿Vale? La cuchada es la cuchada. Miradme primero. La cogeis. Mirad como la señorita dice que suba la cuchada. Mirad, la cogeis y la mezquita, la mezquita, la mezquita, la mezquita, la mezquita, la mezquita. ¿Cómo metís? Y luego el plato de eso que se vuelque se coloca encima. Metemos. Clarita, primero metemos aquí el platico. ¿Vale? 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 ¿No? 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 Hay que limpiar la cita con la cita con la cita Que el placa es lo que se espera La montana y la espera Hay que limpiarlo, ¿eh? ¿Vale? Mira, yo le digo yo como sea Vamos a pegar el placa ¿Y qué hay? Bueno, voy a dar un atano y lo palco, ¿vale? Una... Dos... Y tres... Plata no te va a poner De ninguna cuarentena Mauricio račeo No te da estas Conquerte el placa Y yo muere che čas Aquí la picó Gracias 2 Agustí 2 4 3 Gracias.